Yo creo que tú lo intentaba conmigo. Ese es de México. Ese es de México. Yo creo que tú lo intentaba conmigo. Ahí dice. No te arrepentirás. Te puedes arrepentir. Ese creo que es aquí afuera. Tú lo intentabas, ¿no? Voy por el puente. Me gusta simular que no te miro. Ah, esa es la parte más linda. Cuando uno está en el coqueteo, como que no quieres que sepa que sí, te raya. Qué increíble es esa parte, ¿no? Pero sí, es padrísima. Sobre todo las mujeres. ¡Uy! Sí, las mujeres te hacen en Seattle, ¿verdad? Sí, es más de... Pero es bonito. ¿A poco les asustaría por así como tan fácil? Pero luego los hombres no se dan cuenta y ya te vas y te dicen, es que ya quería contigo. Y nunca te dio como un cambio de luces o algo, ¿sabes? Un cambio de luces. Un cambio de luces. Ahí te va, ahí está.